¿Qué tal embarados? ¿Cómo están los nóctulos? ¿Cómo están los pantuflexos, los fefitos y los zappiners en el canal 86 de Zapping? Aquí estamos en el viejo estudio. Cuánta nostalgia, cuánto desorden. Lindo grabado. Bueno, nos vemos hoy a las 22 horas en la hora de King Kong. Se acabó la Copa América en la cancha, pero no se acabó en la polémica. Está lo de Enzo Fernández y los cantos racistas en el camarín de Argentina que le afecta en el Chelsea, que posiblemente implique su salida del club inglesa. Le va a salir caro. Férrea defensa de los argentinos y del gobierno argentino por esto. Ya vamos a verlo. También lo de Bielsa, el expediente disciplinario. Se va con todo la Conmebol en contra de Marcelo Bielsa para instalar la prohibición de hablar. Nadie se desalinea en el fútbol sudamericano. Nadie critica. El que critica es castigado. Ya hay un antecedente con Messi en el 2019, aunque fue un castigo medio pasado por cloro. Bueno, campeonato chileno. Tengo un caramelito, ¿no? Felipe Loyola a Independiente. Es de Fernández Vial. Era de Fernández Vial. ¿En cuánto lo vendieron? ¿Cuánto recibe Fernández Vial? ¿Por qué se fue a Guachipato? ¿Por qué firmó con Felicevic? ¿Qué tiene que ver la elección de Pablo Milad con el traspaso de Loyola a Vial? Les tengo, pero es una maravilla. Recordemos que Vial está viviendo casi la limosna de sus hinchas y de accionistas minoritarios. Y sin embargo, por la transferencia, ¿cuánto va a recibir? Les cuento hoy en la noche, en la hora de King Kong. Para variar, peleas internas en Colo Colo por las incorporaciones, la guerra civil que no para nunca, la 1 no trae a nadie. Católica por lo menos incorporó a Suki. Y vuelve el campeonato, al fin, con pocas incorporaciones. No fue un mercado de invierno. No fue realmente, fueron tres vendedores ambulantes con manta en el suelo de invierno. Eso podría decirse del mercado de invierno chileno. Nos vemos 22 horas con Mercado Pago, con Mundo y con Coolvet. No se lo pierdan, Pantuflexos, Zappiners, Cristalitos. Tenemos un programón hoy en la noche, en la hora de King Kong. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!